Y esta sería su entrada Ya, bueno, a lo mejor tenía también Bueno, se entra por allí también No lo voy a sacar hasta nosotros, eh No, no se preocupe Que si no, no voy a vender la casa con nosotros Estamos aquí al lado de Málaga Esto es Málaga, nada A cinco minutos del centro de Málaga Tiene orientación al sur Se ve el mar Está uno en el campo, una buena casa Pues más no se puede pedir su huerto Que está ahí abajo Una que tiene umbría Otra que está muy lejos Otra que está finca, está perfecta Aquí entonces el dormitorio principal Arriba y dos Ah, es que claro A mí esto no es igual, eh La luz que... Hombre, claro Sí, sí, luego aquí hay, vamos Aquí hay raíz de sobra Y ahí tiene una claraboya, ¿no? Sí, dos Clarabos y sí ¿Eso por qué lo hizo? Porque entonces... Porque se lanza el entorno a mi hijo Ah, pues tiene su cosa, ¿no? No está mal, no es una... Bueno, pero ahí está, ¿no? No es un... Y aquí tiene el pozo, ¿no? Sí, pero ese pozo es... Es de adorno Es de decoración, lo hicimos Y aquí abajo por la huertucilla Y ese techo es de donde hemos entrado Exactamente Vale Y ahí tiene también un recoveco Ahí tiene un trastero bueno Ah Y eso, claro, eso lo ha hecho Eh... Es que... Su huertecica aquí Su parra Suficiente Nos da mucho trabajo Porque nadie es pequeñico Y... Eso por la tarde aquí Que no pega el sol en verano Exactamente Exacto Se está de maravilla Eso mismo Y eso, a cinco minutos De centro de Málaga Si tarda mucho más De cualquier urbanización de Málaga De cualquiera Usted va para el centro Y tarda más Y esto es campo a campo Y aquí no Y además Lo que oye los pájaros Vamos, aquí no te molestan Y además le veis una cosa Que aquí ya no hace más casa, ¿eh?